¿Y qué pasa gente? Aquí Yoyito, bienvenidos a este primer vídeo de Ski from Tarko en el cual os voy a guiar en la forma más rápida y sencilla por lo menos para mí de lo que es conseguir dinero en este juego, ¿vale? Antes de comenzar, muy importante, voy a comentar varios aspectos a tener en cuenta que a lo largo de mis recorridos de Shoreline, ¿vale? Porque esa ruta de farmeo va a ser en Shoreline, yo he tenido en cuenta, he descubierto y sobre todo me ha sido más fácil a la hora de conseguir ese dinero, ¿vale? Lo primero y lo más importante de todo, tener en cuenta lo que vas a buscar, ¿vale? Puedes ir simplemente a farmear lo que es la tarjeta roja, la azul o en busca de LDX y otros ítems que te interesen que valga la pena, como tarjetas gráficas, como Tetris, como Bitcoins, como estatuas, hay muchísimas formas de conseguir dinero, ¿vale? Yo voy a enseñar una ruta en la cual vas a conseguir dinero de todas las formas posibles, ¿vale? Y una vez tú veas esa ruta, tú ya decides si te cunde simplemente ir por tarjeta, simplemente ir a por LDX o simplemente pues hacerte la ruta en sí en busca de la mayor cantidad de dinero posible. La primera de las cosas que yo recomiendo personalmente es un estuche, es un SIG, una caja para objetos SIG, en la que aparte de guardar llaves puedas guardar bastantes más cosas, ¿vale? Yo al principio llevaba un llavero porque yo pensaba que, bueno, simplemente ocupaba uno, guardaba todo lo que eran mis llaves y me daba lugar a otro objeto más, error, ¿vale? Porque aparte de que en el... estas son todas las llaves que vamos a necesitar, ¿vale? Aparte de que en el llavero vamos a poder meter muchas menos llaves, el estuche este a mí me encanta por un sencillo motivo. Vengo por aquí y puedo meter Bitcoins. Vais a abrir cajas fuertes, vais a encontrar Bitcoins, vais a abrir cajas fuertes, vais a encontrar GPs y no simplemente en lo que son cajas fuertes, sino en alguna que otra habitación que si no me equivoco tienen lo que es Bitcoins o GPs sobre la mesa directamente. Y no solamente esto, podéis meter incluso pendrails, memorias USB. A lo largo de toda la ruta hay un montón de ordenadores. Vas a encontrar sí o sí uno y puedes meterlo aquí perfectamente. Estas cadenas también puedes meterlas dentro. Si no me equivoco no puedes meter muchos más ítems, quizá alguno que otro, obviamente otras llaves. Puedes encontrar chaquetillas que tengan más llaves, no sé, hay muchas cosas que valen la pena guardar aquí y que te van a ahorrar muchísimo espacio porque tú ten en cuenta una cosa. Tú esto lo tienes con una estatua, aquí tienes un ledigis, aquí tienes lo que sea. En vez de que esto te ocupe un lugar aquí, puedes meterlo aquí perfectamente y te ahorra espacio. Incluso si matáis a players, lo podéis meter aquí directamente, en la tarjeta, más de lo mismo. No hace falta que la dejes... Un momento... No hace falta que dejes la tarjeta aquí, puedes meterla ahí y ya está. Entonces, mi primera recomendación es que os compréis uno o, en cuanto podáis, que os compréis uno y vayáis con uno de estos. Ok, vayamos a la segunda. Segunda, doy por hecho que el que vaya a jugar Shoreline y vaya a hacer esta ruta de farmeo, se conoce ya el mapa perfectamente, se conoce todos los spawns porque no es lo mismo salir en la zona del pueblo, salir cerca de la salida de Customs o salir directamente en lo que es la playa, no tiene nada que ver. Vais a llegar por sitios diferentes, hay solo dos, no, perdón, hay tres, me equivoco, porque luego está el ala norte, o sí, está el ala norte, por la cual también vais a poder llegar. Entonces, doy por hecho que sabéis la forma más efectiva, os conocéis el mapa de noche. Yo recomiendo personalmente de noche porque es cuando menos gente juega, tanto en la vida real en sí como en el juego. Y luego aparte, pues, os sabéis el mapa y las puertas y todo de, entre comillas, memoria. O sea, un error, por ejemplo, mí al principio fue meterme directamente sin conocer el mapa, entonces lo que hice al principio fue jugar tranquilamente, conocer el mapa, ya más o menos cuando sabía defenderme tanto por la zona del pueblo como por el resort en sí, pues ya me metí a lo que es farmear. ¿Cuánto dinero vais a generar con esto? Por lo menos cuánto he llegado yo a ganar antes de conseguir, ojo, antes de conseguir la tarjeta roja, ¿vale? Os voy a hablar con números reales, ¿vale? Bueno, siendo sincero, yo no he conseguido en todas las runes que yo he hecho, yo no he conseguido más de 6 ledx. 3 los utilicé, no, perdón, sí, 3 los utilicé para la mejora del refugio, 1, y los otros 2 para la quest de la therapist, que te piden 3, yo he conseguido, si el otro lo compré, y otros 2 que se los regalé a un par de amigos. No he conseguido más. ¿Cuántas runes has hecho? 40, unas 40, 50. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo he ido apuntando? Estoy tan loco que, bueno, si me echaba 3 runes al día, pues yo lo apuntaba. No he echado más de 3 o 4 al día, 4, 5, más o menos, a lo mucho. Entonces, más o menos a ojo, también os voy a ser sincero con otra cosa, no lo he apuntado cada día. Bueno, entonces yo más o menos tengo apuntadas 30, entonces le he sumado pues unas 10 más que calculo que son los días, perdón, las runes que yo no he apuntado. Entonces le he sumado 10 y por eso os he dicho 40, a lo muy mucho 50, ¿vale? Antes de conseguir esto. Entonces, por eso digo que, personalmente, no os obsesionéis con esto. Si sale bien, si no sale, habréis conseguido dinero de muchas más formas, atrás del EDX, figuras, etc, etc. ¿Cuánto dinero yo tenía antes de comenzar? Pues tenía unos 22, 25 millones más o menos. O sea que he logrado, a través de 40 runes, duplicar esto, ¿vale? Y por último, otra de las cosas que recomiendo personalmente, pero esto ya es decisión de vosotros, es que invirtáis en un chaleco táctico para poder llevar objetos, una mochila y sobre todo un arma. Yo voy a hacerlo en este caso con un ATT, porque, bueno, me es más fácil moverme y vas mucho más deprisa y demás. Y también recomiendo, cuando ya vayas generando suficiente dinero, que te compres en cada ruta, o sea, en cada vez que tú vayas a hacer esa ruta, un TG Labs, que actualmente está chetísimo. Costaba como 50k, desde que parchearon, bueno, pusieron ese nuevo parche. Y ahora mismo ya está bajando de nuevo como unos 30k más o menos. Y esto realmente se nota una barbaridad. O sea, desde tú salir en la playa, que es la ruta más larga que tienes que hacer, eres el camino más largo, que te puede salvar literalmente una partida. Puedes llegar incluso antes que otros spawns, a que salgas en el spawn más cercano, que es al norte, o cerca de Custom, y llegues el primero de todos, pero sin lugar a duda. Y luego aparte es un arma. Yo recomiendo un arma. ¿Por qué? A lo largo de todas estas rutas vais a encontrar a los jugadores. Jugadores como vosotros o jugadores más chetos. Si son más chetos y van a matar gente, obviamente, si van muy bien equipados, pues no estás jodido, loco. O vas igual que lo mejor, o vas con un arma que seas capaz de matarlo, ¿vale? Pero en sí vais a encontrar muchísimos jugadores como vosotros que va a ir a pico, o sea, a pico, a rebel, no está la gente de ahí va rebelde, o sea, es increíble. A pistola. Y alguno que vaya a rifle de caza o escopeta o lo que sea, ¿vale? Vale, vosotros pensad una cosa, vais a gastar dinero en chaleco táctico, en mochilas cap, en UTG Labs, y vais a perder como 5 minutos en que entráis, 5 minutos en los cuales os preparáis, vais a tardar 5 minutos en entrar en la partida. Bueno, en fin, a lo sumo tardas 15 minutos, ¿vale? Entre partida y partida rápidamente, ¿vale? Entonces, no os cuesta nada hacer una inversión de, yo qué sé, 20 o 30k en un AK, pillar un par de cargadores con balas BP, que son más o menos que valen como 200 o 300 rublos cada bala. O sea, no es una locura. Y toda esa gente que os vais encontrando, matadla. O sea, os los quitáis de encima, no hacéis la típica pelea de picos que no viene a cuento y poco más. Vale, dicho todo esto, no me enrollo más, sé que es una locura todo lo que os acabo de decir, pero bueno, son recomendaciones personales que os van a facilitar muchísimo lo que son las cosas, ¿vale? O sea, que dicho todo esto, hora de meterse en el mapa. Vamos a ir, obviamente, de forma offline. Y vamos a ir de día, para que podáis ver mejor. Ok, aquí salimos y este spawn es uno de los de custom, ¿vale? Me parece que hay como tres ahí, no puedo enseñaros spawns si queréis que haga un vídeo sobre todos los spawns. Ya lo haré. Lo primero, ¿veis la estamina, no? Que rápido baja y que poco dura en sí. Esto, según el spawn que estragáis, pues seguramente os cuesten como 4 o 5 veces en las que tengáis que recargar vuestra estamina al full y volver a correr, ¿vale? Bueno, en cambio, si utilizáis un tejer lápiz azul, atentos. Voy a dejar simplemente que se recargue del todo. Atentos. Todo esto desde el último parche. Fijaos lo lento que baja. Lo lento que baja. Y es increíble, la verdad. También depende, obviamente, de cuánto peso llevéis encima. Obviamente, cuando llevéis una pistola iréis algo más rápido que con una ametralladora. Pero en sí, si lleváis uno de estos, que actualmente está como por 30k, no tendréis problema en llegar de la forma más rápida posible a lo que es el resort en sí. Bueno, os voy a ahorrar todo lo que es la caminata hasta ahí, ¿vale? Porque ya de por sí está durando esto bastante. O sea que nos vemos ahí. Ok, dicho esto, comencemos. Esta es una de las entradas. Viene desde la salida de Custom, ¿vale? Hay otra en esta dirección, pero vendréis por lo que es aquella parte. Entonces podéis entrar por ahí. Podéis entrar por aquí. Y luego también hay un camino al lado del helicóptero que también os cunde. Yo lo primero que hago, ¿vale? Es entrar aquí, ¿vale? Entras aquí y aquí suelen salir combustibles, como estos que valen como 80k. Y simplemente por haber pasado aquí, haberte llevado esto, ya has ganado dinero como para recuperar todo lo que has invertido prácticamente. Entonces esto ya te ha valido la pena. Muchas de las veces también lo que hago, si vengo con alguien más, con un compañero o lo que sea, pues uno viene aquí y abre esto. Y aquí te puede tocar una factory y te puede tocar cualquier cosa. Bueno, en este caso no. Pero bueno, también suelen haber filtros, motores, las tijeras estas que también valen como 35k, que son las grandes. Suelen haber bastantes cosillas que valgan la pena. Y hay veces que salen incluso dos filtros azules. Ok, lo primero que yo hago es venir por aquí, ¿vale? Voy a abrir una puerta en la planta baja, pero esa puerta no contiene ni LED X, ni tarjeta, ni nada por el estilo. Tiene objetos útiles, pero nada por el estilo. Yo la abro por el hecho de llevar más cosas, obviamente. Pero si no la vais a abrir, tenéis que tener en cuenta que lo que tenéis que hacer es subir por aquí. Ahora os lo voy a enseñar, ¿de acuerdo? Vale, yo vendría por aquí. Comprobáis siempre, bueno, mientras recorriendo que no sigue nadie y toda la historia. Por aquí suele salir algún objeto importante. Y esta es la primera que abro, ¿vale? Que es la 107, ¿vale? 107 es esta de aquí, ¿vale? Ahora este. Ok. Y aquí sueleis tener bastantes cosillas importantes. Juraría que antes salía LED X, no lo sé. No me peguéis y ya no sale, no lo sé. Pero diría que aquí sale LED X. Bueno, en este caso, ¿qué ha salido? Pues ha salido un Tetris. Que te lo coges y te lo metes. También sale por aquí estaleguas y fax y demás. Tienes esto para lootear, tienes esto para lootear. No sé, son bastantes cosas, ¿vale? Y ya subiríais a lo que es la segunda planta. En cambio, si tú no vas a abrir eso, ¿vale? Si simplemente vas a buscar LED X o tarjeta. Tú no tendrías que pasar por aquí abajo. Cuando llegases por esta puerta, directamente subirías para arriba, ¿de acuerdo? A la segunda planta. Todo esto, obviamente, según donde hayáis salido, os daría con el efecto del TG Lab. Llegaríais muchísimo más rápido, no os cansaríais y toda la historia. Vendríais por aquí, ¿vale? Y aquí hay una tarjeta. Una tarjeta roja. Ahí hay un spawn de una tarjeta roja. ¿Qué habitación es esta? Es la 218, ¿vale? Esto no es fácil, o sea, no es difícil de encontrar. Es la primera de este lado que está abierta. El resto, como podéis ver, están todas cerradas. Incluso esta que está tapiada, ¿de acuerdo? La siguiente habitación importante. Podéis centrar por dos puertas, que es la 222 o la 226, que ya ves, 226 del ala este, ¿vale? Azul este, rojo o este, ¿vale? Primer spawn de gráfica, figuras, LEDX, ¿vale? Cogemos, cerramos y detrás de esta puerta suele haber un LEDX, ya sea ahí, aquí o aquí, ¿vale? Normalmente suele salir o LEDX o oftalmoscopio o bastantes cosillas, ¿vale? Ahí no suele haber nada importante, salvo comida. Por aquí suele haber leche condensada, ¿de acuerdo? Y aquí suele haber, de nuevo, tetris gráficas. Aquí suele haber siempre estatuillas, colgantes, calaveras, anillos. Que, por cierto, los anillos también se pueden guardar en el stick, que no lo había dicho antes, ¿de acuerdo? Una vez que hayáis mirado todo esto y hayáis visto que no hay nada, subís para arriba. Ok, aquí muy importante, chicos. Han actualizado, desde la última vez, bueno, que fue hace como una semana que actualizaron el juego, y hay un nuevo spawn de tarjeta roja, que es la 316, ¿de acuerdo? 316 del ala este. ¿Dónde sale? Aquí encima, sobre esta caja, nada más entrar, sobre esta caja, no tiene pérdida. Por aquí tenéis como accesorios, pero nada importante. Si queréis llevaros todo esto, obviamente, lo podéis vender luego si no habéis sacado mucho dinero, pero poca cosa. De acuerdo, vamos a la siguiente, que es la 314. A la este. Abriríamos la puerta. Y antes los LEDX salían aquí, en este armario. Ya no salen aquí. Ahora lo que salen, donde salen, perdón, es aquí, sobre esta caja, ¿de acuerdo? Si no sale esto, os sale también un oftalmoscopio y poco más. Vale, saldríamos rápidamente. Esta también tiene dos entradas, tiene la 313 o la 314. Esto ya depende de cuál sea más barato o cuál vayáis a comprar. Una vez que hayáis terminado con todo eso, daríais el cambio por aquí. Yo lo que veo mucha gente, coge y da la vuelta por ahí, vuelve por ahí. Es el camino largo, loco. Puedes dar la vuelta. Esto es muy importante, que te conozcas bien la zona para poder volver. ¿Vale? Porque luego por aquí también tienes más escaleras. Ok. Otra puerta que abres. ¿Es una habitación de ricos, por así decirlo? Vale, que esta vez no hay nada, pero aquí suele salir relojes, figuras, colgantes. Suelen salir bastantes cosas o incluso bitcoins, ¿vale? Pero ya os digo, ahí salen bastantes cosas. ¿Vendríais por aquí? Bueno, antes de bajar, hay otra habitación que también vale la pena abrir, que es la 308, que está llena de ordenadores y bastantes cosillas. Yo no la abro porque, bueno, ponerte a lutear ordenadores, aún así, estando aquí, es bastante... Vas a gastar mucho tiempo y quizá te quiten objetos de mayor interés que jugártela a lutear unos ordenadores. Vale, cuando paséis por aquí, muy importante mirar allí, ¿vale? Lo que es la ambulancia. Pero no la silla, sino la parte de abajo del todo, donde pones el pie antes de subir, ¿de acuerdo? Tanto como cuando vayáis hacia ese lado, como cuando vengáis, ¿vale? Muy importante tener cuidado al fondo, que no os dispare nadie. Ojeáis de noche, cuidado, que no se ve muy bien, ¿vale? ¿Cuántas tarjetas azules he conseguido yo? Una. Una, y era en la furgoneta y me acabaron matando porque me la había guardado aquí y no fui capaz de meterla rápidamente. Y de algún lado, no sé dónde me mataron, ¿de acuerdo? Continuemos. Siguiente habitación que vais a necesitar. 203, pero ya pasamos a la ala roja. O 205. Yo abro esto porque, bueno, según de dónde vengas, pues te es más worth cubrirte con el armario en esa dirección. Si te das cuenta, nadie te va a poder disparar desde ahí. En cambio, de este lado, nadie te va a poder disparar desde ahí, ¿de acuerdo? Desde larga distancia. Ok. Esto también lo cambiaron hace poco. Ahora la tarjeta roja sale aquí sobre este periódico, en esta esquina. De noche también, cuidado, que no se ve muy bien. ¿De acuerdo? Recomiendo aplicaros algún filtro de contraste o de gamma que os suba un poquito lo que es el brillo. Y ya está. Aquí no hay absolutamente nada más que valga la pena. Quizá alguna mochila, pero poca cosa más. O sea, realmente, olvidaros de esta habitación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Subiríamos arriba del todo. ¿Vale? De nuevo, 301. A la oeste. La roja. Esta sí que solo tiene una entrada, obviamente. Y aquí también soléis encontrar bastantes LEDX, donde está justo este IFAC. En el suelo, cuidado, que en el suelo de noche no se ve muy bien porque lo que es la moqueta esta es negra. Por aquí también soléis tener LEDX sobre la mesa. Tenéis estos dos ordenadores que, bueno, suelen tener gráficas o pendrives o lo que sea. ¿Vale? Saldríais de aquí. No hay nada más importante. ¿Vale? Vendríais por aquí. Haríais este salto. ¿Vale? Y abriréis aquí. ¿Vale? Aquí tenéis varias opciones, ¿de acuerdo? Tenéis la 222, la 221 y la 218 del ala oeste. O sea, en rojo, básicamente. ¿De acuerdo? Y aquí donde se suele hacer spawn es sobre este barril, ¿de acuerdo? Aquí soléis tener bastantes cosas, como vodka, además. Y aquí arriba soléis tener bastantes propitales. TG Labs lo podéis recuperar. Lo que invertís lo podéis recuperar en TG Labs. Morfinas y demás. Además, esta habitación de aquí no vale la pena ni que vengáis. No tiene absolutamente nada. Y en esta del medio más de lo mismo. No hay nada importante salvo aquí y aquí, ¿de acuerdo? No os paréis a luchar cajas. Venís a lo que venís. Ya tenéis un arma de por sí. No hace falta más. Otra de las habitaciones, la 216. Justo la que da enfrente al foco. Aquí muy importante. Nada más entrar a la izquierda suele haber gráficas o Tetris. Aquí suele haber alcohol siempre, whisky o vodka o lo que sea. Aquí suele haber balas de todos los tipos, incluso de las más caras. O sea, pillarlas siempre. Aquí más de lo mismo. Suele haber medicinas, propitales y todo eso. ¿De acuerdo? No hay nada importante saldríais. Otra de las habitaciones que vale la pena abrirles las 219. Hay justo en esa dirección, nada más entrar, hay una caja... No, perdón. Sí, hay una caja con figuras y poco más. No tendríais nada de interés, pues cogeríais y os piraríais. ¿De acuerdo? Vale, muy importante. Cuando crucéis hacia el baño, muy atentos aquí. Porque suele salir combustible, ¿vale? Que os lo podéis llevar. Y sobre todo salen combustible seco. Los cuadraditos estos que ahora mismo no sé si se llama así. Pero sí, creo que... ¿Sabéis cuál os digo? Que es el combustible seco que vale como 120k, ¿vale? Y vendríais a la parte de abajo. Y comprobaríais el segundo peldaño de esta taquilla, ¿de acuerdo? Y os iríais de nuevo hacia arriba. Vale, esto tener en cuenta que vengo desde aquel lado. Entonces, cuando entres por otro lado, tienes otra forma de farmear. 212, ¿vale? Esto de aquí. ¿De acuerdo? Nada más centrar sobre esta habitación. O sea, sobre esta habitación, sobre esta mesa. Ahí tenéis la tarjeta. Aquí suele salir leche condensada y alcohol también. Pero ya os digo, o sea, vosotros no hace falta ni que entréis tanto. O sea, podéis hacerlo mucho más rápido. O veréis, pam. Veis que no hay nada y os piráis directamente. O sea, no hace falta ni que esperéis. Ya depende, como digo, de la prisa que tengáis y de la forma más efectiva de hacer todo esto. Otra habitación, 104. Más de lo mismo. Tarjeta azul aquí, si no me equivoco. En los estantes esto no sé si sale LEDX o algo. Pero creo que no, si no me equivoco. Pero aquí sí sé que sale una tarjeta azul. ¿De acuerdo? Vale. Antes de nada también deciros que cuando lleguéis de ese lado, ¿vale? De ese otro respawn. Miréis aquí. Aquí también sale combustible seco. Y antes de entrar, os lo lleváis para la saca y ya habéis recuperado lo que habéis invertido. De acuerdo. ¿Qué pasa si con... Yo con todo esto ya está toda la ruta hecha. O sea, no hay más habitaciones que vayáis a abrir. No hay más zonas de tarjeta roja. Si no me salto alguna. No hay absolutamente nada más. Lo que pasa que, bueno. Os recomiendo las siguientes llaves. ¿De acuerdo? Vosotros vendríais, como digo, por este respawn. Esto si no habéis sacado suficiente dinero. ¿De acuerdo? Subiríais a la última planta. Bueno. A la tercera. Vendríais por aquí. Y abrís esta, ¿de acuerdo? Esta caja fuerte de aquí. ¿Qué caja fuerte es? Dejadme un segundo. Es esta de aquí. Llave de la caja fuerte de la habitación 321 del balneario en el ala oeste. ¿De acuerdo? Es una caja fuerte. Puede salir cualquier cosa. Aquí no esperéis una locura. Puede salir dinero. Que yo lo que hago es rápidamente pum, pum, pum. Y te lo llevas. Y poco a poco, creas que no. Va sacando euros, dólares y rublos. Se nota bastante, la verdad. Y daríais la vuelta, ¿vale? Muy importante dar la vuelta porque por aquí... En esa dirección no hay salida. Y todo eso no te lo puedes saltar. O sea, sí o sí tienes que dar la vuelta. ¿De acuerdo? Vale. No habéis sacado dinero aquí tampoco. No os preocupéis. Vendríais por aquí. Vale. Todas estas habitaciones ni las miréis. O sea... Caca. O sea, no hay nada importante. Al igual os metéis por aquí. Hay un PC y a veces tiene un pendrive o lo que sea. Una gráfica si tienes mucha suerte. Pero no hay nada. ¿De acuerdo? Vendríais por aquí. Y ahora iríamos al ala norte. Mucha gente no va al ala norte. Bueno, por ahí sueles tener a veces leche condensada. Comida para llevarte por el camino. Por si te están muriendo de hambre. No mucha gente viene aquí. Atentos a esta zona porque... De las 50 veces que me he hecho yo. 40 o 50 veces que me he hecho la ruta. Muy poca gente viene aquí. ¿De acuerdo? Al subir estas escaleras podéis ir a la derecha o a la izquierda. Yo suelo ir primero a la izquierda. Vengo. Abro esta puerta. Miro ahí. No hay nada. Miro ahí. No hay nada. Vengo aquí. Y sobre los estantes estos. Vale. Aquí. 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 Y ahí. Suele salir o Tetris o Garrafica. O incluso ahí. Venís. Miráis este pece. No lo voy a hacer ahora. Seguramente os salga una grafinga. Venís. Abrís esta caja fuerte. La miráis. Bueno. En este caso. Bueno. ¿Veis? Un GP. Y por esto os digo que es bueno un SIG. ¿Vale? Porque si toca un GP. Un medallón. Si toca un anillo. Os lo guardáis aquí. Si no tuvieses esto. ¿Dónde lo guardaríais? Vale. Al igual tendríais el llavero que solo ocupa uno. Y haríais así. Pero si encontraréis dos o tres. Tendríais que sacar esto para poder guardarlo. No sé si me entendéis. Entonces por eso viene bien un SIG. De acuerdo. Venís de aquí. Aquí si no me equivoco sale una llave. Una llave importante. Venís de aquí. Miráis este otro ordenador. Abrís esta puerta. Miráis este otro ordenador. Venís de aquí. Miráis esto otro. Esto ya más con calma. Como digo. Aquí ya tenéis tiempo de lutar. Aquí no suele venir mucha gente. Por lo menos. A mí no me ha venido mucha gente. Miráis eso. Miráis eso. No suelen salir buenos objetos por aquí. Salvo los ordenadores en sí. Venís. Abrís esto también. Y vais a la otra parte. De acuerdo. Y aquí tenéis otra caja fuerte. La abrís. Rublos. Bueno, un caballo. Y rublos. Ok. De acuerdo. Ok. Una vez hayáis farmeado todo lo que es esta zona. De acuerdo. Sería hora de irse. ¿Vale? Todo depende de una cosa. De donde tengáis la salida. Y si os han quitado. Paso rocoso. ¿Vale? Que se ve desde aquí. Que es aquella extracción. Que se ve con humo. De acuerdo. Si veis humo verde. Es que está disponible. Si no hay humo verde. Pues no está disponible. Si no me equivoco. Desde aquí se puede ver bien. Vale. En este caso. Como veis. Si la veis disponible. Iros allí. Y no os compliquéis la vida. ¿De acuerdo? Porque no quedan muchísimas más cosas. Por lootear. ¿Vale? Si tenéis salida de custom. En esta dirección. Y ya está. Tiráis. ¿Vale? No hay nada más que lootear. Yo en cambio. Como voy a salir por túnel. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Voy a lootear unas cuantas cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? 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 Vale. Una vez hayamos salido. ¿Vale? Y tengamos eso ahí a la izquierda. Para que os ubiquéis más o menos. Simplemente tenemos que llegar a las casas de los ricos. Que están en esa dirección. En esa diagonal. ¿De acuerdo? Ahí está la entrada. Y es en esa dirección. No tiene mucha pérdida. De todas formas. Os lo voy a enseñar. Para que no os equivoquéis. Seguramente lo ponga a cámara rápida. De acuerdo. Llegaríais de aquí. ¿Vale? Saltaríais por esta parte de atrás. Te voy a dejar un momento que se me regenere la estamina. Para que pueda saltar. ¿Vale? ¡Hop! Vale. Y llegaríamos a esta casa. Esta casa necesita llave. ¿De acuerdo? Por cierto. Antes de nada. Que se me ha olvidado. Caja fuerte de la oficina de dirección del balneario de Shoreline. ¿Vale? Es la llave al subir por aquellas escaleras del ala norte a la izquierda. Y la otra. Llave de la caja fuerte de un almacén del balneario de Shoreline. ¿De acuerdo? Y esta de aquí es. Llave. No, perdón. Es esta. Llave de la puerta trasera de una de las casas de campo de Shoreline. ¿De acuerdo? Y también necesitaréis dentro lo que es esta de aquí. Llave de la caja fuerte de una casa de campo de Shoreline. ¿De acuerdo? ¿Abrís? Tenéis una chaqueta. Posible llave. Subís. PC. Posible gráfica. Venís. Caja fuerte con llave. Bueno. Tienes mala suerte como yo y te toca todo rublos. Vienes. Abres de aquí. Y caja fuerte sin llave. ¿De acuerdo? No me va a enrollar mucho más. Ya sabéis lo que os puede salir en una caja fuerte. O sea que no os compliquéis mucho más la vida. Saldríais por aquí. Mucho cuidado que esta zona suele estar patrullada de scaps. ¿Vale? O sea. Si escucháis hojas moverse, setos, arbustos o lo que sea. Son scaps o gente campeando. Tenéis esas dos opciones. Venís por aquí. Chaquetas. Llaves de 50 millones dentro. Subís. PC con 50 gráficas. Venís. No necesita llave. Venís. Muy importante. Otra caja fuerte aquí arriba. Muy poca gente la sabe. Que esto en realidad es una caja fuerte. Pero aquí también encuentras 50 bitcoins por lo menos. No hay nada. La desesperada coges y te piras. Me he equivocado de casa. Se sale por aquí. Vale. Ya la última, la desesperada. Rollo. No he sacado suficiente dinero. Quiero más. O he tenido mala suerte. No he encontrado nada. Por aquí hay un stash. Te toca bullshit y te piras. En esa dirección está la salida del túnel. Y bueno. Esto sería toda la ruta en sí. Como os digo. Hay muchísimas zonas más en las que podrías rascar dinero. Lo que es en el pueblo. Hay muchísimas casas con chaquetas. Hay muchísimas casas en las que puede salir combustible. Tenéis la zona del barco. O sea. Hay muchísimas zonas en sí. Lo que pasa es que esta es la forma más. Por lo menos para mí. Más efectiva. Y de dónde podéis sacar más dinero. Pero como digo. No os obsesionéis con la tarjeta roja. Ni de coña. ¿Vale? Porque al final. Si solo vais a por tarjetas o LEDX. Os va a costar sacar dinero. ¿De acuerdo? Nos va a costar por el hecho de que. Bueno. Si no os vais a llevar nada más. Pues. No vais a. A lo mejor encuentras un LEDX. Pero encuentras un LEDX. En tu. Run número 10. Hasta entonces. Si has ido cogiendo objetos. Por lo menos. Antes de encontrarte ese LEDX. En. Tu. Run número 10. Pues. Habrías generado ya de por sí. Un par de millones. No lo sé. Hecha cálculos. Y esto sería todo. Me he enrollado bastante. Os pido disculpas. Pero bueno. Era para enseñaros. Todos de la forma más. Más rápida. Bueno. Más rápida no. Más bien explicada. Posible. Dicho todo esto. Espero que os haya gustado. Apoyar el vídeo y esas cosas. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Adiós.